Imagínate que pilotas tu nave en una galaxia lejana y te atacan objetos no identificados. Tu supervivencia dependerá no solo de tus habilidades, sino de tu armamento. Ese armamento en tu propio cuerpo sería tu sistema inmunológico y te defiende ante cualquier ataque de organismos y sustancias que hacen que te enfermes. Hoy queremos mostrarte cómo algunos estudios señalan al ciclismo como uno de los mejores ejercicios para mejorar la fuerza militar dentro de tu cuerpo y defenderte de los invasores. No olvides suscribirte y activar esta campanita. Lo dicen los médicos, la clave para vivir más cuando ya pasas de los 40 es desarrollar un sistema inmunológico a prueba de balas. Y aunque hay muchos factores que influyen en esto, la medicina tiene claro que el ejercicio físico es vital para esto y el ciclismo en particular es uno de los deportes que mejor contribuye al rejuvenecimiento de tu sistema inmunológico. Un estudio reciente de la relación entre el ciclismo y el sistema inmunológico encontró que una rutina de ciclismo diario puede ayudar a combatir enfermedades y algunos virus que nos traen de cabeza en la actualidad como el COVID-19. El estudio fue publicado en la prestigiosa revista Aging Cell y para llevarlo a cabo se reclutaron a 125 ciclistas de entre 55 y 79 años y se comparó su sistema inmune con otros adultos del mismo grupo de edad así como con adultos no ciclistas de 20 a 36 años. Y los resultados fueron sorprendentes. El estudio descubrió que en el grupo de ciclistas las células T, que son las que matan a los virus o a las células infectadas, eran mucho más numerosas que en aquellos adultos de la misma edad que no hacían ejercicio y además tenían niveles similares a los que producían los 20 añeros que tampoco eran ciclistas. Aunque este estudio no es concluyente, revela el gran beneficio del ciclismo para frenar el envejecimiento del sistema inmunológico por tratarse de un deporte de resistencia. La producción de estas células T, que son como tu armamento militar en contra de los virus, disminuye cada año que pasa a partir de tus 20 años. Por eso tienes que hacer lo que puedas para compensar esa pérdida e incluso hacer lo posible para producir esas células T y que tu calidad de vida no caiga en picado. Según el doctor y ciclista Wes Clements, el sistema inmune declina a medida que envejecemos a través de muchos mecanismos, una reducción en los glóbulos blancos que combaten las infecciones y una contracción del órgano inmunológico llamado timo. Por eso existe una vacuna contra la gripe diferente para los adultos mayores, cuyo sistema inmunológico puede no responder también a una vacuna de dosis normal. Si bien el ejercicio moderado diario es clave para mantener un sistema inmunológico saludable, otro estudio publicado en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos señala que el ejercicio diario demasiado intenso, es decir, aquel que dura más de 90 minutos, puede producir hormonas que disminuyen la inmunidad durante un tiempo determinado. Evidentemente, la mayoría de los ciclistas no pedalea tanto tiempo cada día, la mayoría, pero los que sí tienen que cuidarse son los ciclistas profesionales. Lo ideal es hacer rutinas diarias de 30 a 60 minutos de 4 o 5 días a la semana y no exagerar, además de dormir bien y comer sano. No te vayas todavía sin saber si eres un experto en ciclismo. ¿Cómo se llama la pieza de la bicicleta de la foto? A. Arandela final de ajuste B. Manguito de freno de disco C. Pasante D. Retén Respuesta A. Arandela final de ajuste Esperamos que te haya gustado el vídeo porque lo hemos hecho con muchísimo cariño y buena energía y si quieres opinar, puedes hacerlo aquí debajo para que ayudes a otros ciclistas. Recuerda que la camiseta de la semana, el dinero no da la felicidad, la bicicleta sí, la puedes conseguir en un enlace que ponemos en la descripción del vídeo en el que accederás a la tienda sola en bici. Buenas rutas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!